Gracias Victoria, buenas tardes. Cada uno de los 51 artículos que comprende la modificación a la Constitución Política de Nicaragua ya fueron aprobados. Únicamente participaron en esa discusión los 63 diputados sandinistas y dos independientes. Esos dos diputados independientes votaron en contra de cada uno de esos artículos y expusieron los motivos del por qué están en contra de estas reformas a la Constitución Política de Nicaragua. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Independiente no participaron respetando lo que ellos anunciaron desde días atrás de que no están de acuerdo con esas reformas a la Constitución. En cuanto terminó la aprobación de esas mismas modificaciones a la Carta Magna de Nicaragua se inició la discusión del Código Militar que también fue aprobado por los diputados nicaragüenses. Lo que pasa en este país, lo que se apruebe en este Parlamento, que vaya en detrimento del pueblo es responsabilidad de Ortega y de los diputados que están aprobando eso. Evidenciando una vez más que el Frente Sandinista por sus pistolas está haciendo esta reforma, no hizo caso a lo que los invitados a la Comisión Especial dijeron, la Iglesia Católica, llegó una comisión de la Conferencia Episcopal, llegó las iglesias evangélicas encabezadas por las Asambleas de Dios, tampoco hizo caso, no se tomaron en cuenta los opositores lo que teníamos que decir, en una reforma que no es del Frente Sandinista, no es para la gente del Frente, es para todos los nicaragüenses, incluso aquellos que no tienen partido político, incluso aquellos que no son ni católicos ni evangélicos y yo creo que esto simplemente demuestra una vez más la intolerancia y el totalitarismo de Daniel Ortega. La prioridad que se le da a las mujeres, en este sentido las mujeres ya están obligadas los partidos políticos a incorporarlas en un mínimo de un 50% en posiciones ganadoras en los distintos cargos de elección, tanto de alcaldía como de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. Lo que continúa después de la aprobación tanto de las reformas a la Constitución Política de Nicaragua y el Código Militar es que aparezcan publicadas en la Gaceta Oficial para que ya sean una ley en este país. Por el momento nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias.